Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contar con planes industriales en marcha para las cuatro plantas ensambladoras existentes en Castilla y León. Me atrevo a afirmar que si el automóvil marcha, marcha Castilla y León y con Castilla y León España. La apuesta por España es una apuesta segura y de que España aporta un entorno privilegiado para que toda inversión tan necesaria en este momento tenga su correspondiente retorno. Y a su vez España se ha beneficiado de esta apuesta creando empleo y convirtiéndose en foco de innovación y desarrollo en una industria de alto valor añadido.